El Salvador ya supera los 9.600 casos confirmados de COVID-19 y más de 250 muertos por esta enfermedad. El gobierno central ha solicitado al Congreso desde el pasado 16 de junio un nuevo confinamiento a nivel nacional, pero hasta el momento no lo ha logrado. Algunos salvadoreños apoyan esta medida y otros no. Perfecto, es necesario aquí hacerlo. ¿Por el número de contagios de COVID-19? Claro, claro, exacto. Porque esto de andar en la calle es un riesgo, pero hay que saber que las necesidades siempre nos faltan. Por eso salimos, pero al ver la situación como está de grave, pues es de hacerlo. Sería magnífico. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque a ellos nos afecta todo. Por el sistema de que, la verdad es que nosotros no tenemos vehículos para movilizarlo. Entonces, ese es el problema que hay. No, porque por lo demás todo está bueno. Es buena la prevención. Y por la verdad es que tenemos que cuidar solos, ¿me entiendes? La verdad no, porque necesitamos trabajar. La verdad, si nos meten a cuarentena no trabajaríamos y tenemos hijos que mantener. Pero igual, ¿verdad? Tomar las precauciones es lo importante. Pero mientras se llega a un consenso entre el Ejecutivo y Legislativo, el número de casos confirmados y fallecidos aumenta. Por hoy, hay más de 9.000 casos sospechosos. La población pide actuar de inmediato. Este problema ya es bastante serio, pues ya está a nivel de aquí del país, digamos mundialmente. Entonces, prácticamente tenemos que hacer lo posible de evitarlo, como implementar los más utensilios para que estemos bien sobre esto. Porque la verdad no lo sabemos todavía si es que es por la respiración o es que uno lo toma por cualquier persona, va a que se lo pase de contagio. Pero dudamos todavía de eso. Las medidas, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? De seguir las que están, ¿verdad? Siempre tener las, ¿cómo se llama? La higiene, ¿verdad? Las medidas que debemos tomar son, ¿verdad? Andar con las mascarillas puestas, ¿verdad? Lavarnos bien las manos, ¿verdad? Y nosotros, pues, igual así atendemos al cliente que nos cae. De acuerdo al sitio web covid19.gov.es, los departamentos más afectados por la enfermedad son San Salvador, con más de 4.300 casos, seguido de La Libertad, San Miguel, Santa Ana y Son Sonate. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.